Segunda fase del vídeo, a pasarlo a mí. Esa paniza. Un poquillo, hay que echarle aquí un poco de esto. Demasiado. Bueno, gente, mira cómo queda. Eso es donde se va a llevar esta. Vamos tirando cosas a la azura. Esta es la basura. Espérate. Ya vamos a hacer el alayaspermejado porque esta es la menos. Y esto aquí. Una otra cosa. Bueno, a ver. Se desconecta esto. Y ya está. Se pone esto. Se echa más agua. Muchísima más agua. No. 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 No.